¿Cuál es la idea de cómo acercarnos a un libro tan complejo, con tanta fama de difícil, no digo que no lo sea, como es el Ulises? El Ulises es un libro que tiene muchos libros dentro, que tiene mil capas de lectura, y entonces yo voy a intentar dar una especie de guía de lectura para que sea más transitable el camino y podamos leerlo sin la sensación de que nos perdemos muchas cosas. Una de las claves que yo creo que son importantes para leer el Ulises sin frustrarse es no intentar entenderlo todo. Es decir, no quiero decir que haya que dejar cosas que no entiendas, digamos que no sean de común entendimiento, sino no intentar entender todas las claves. El Ulises es un libro muy extenso, pero la literatura y la exégesis del Ulises es todavía más extensa que el Ulises, porque cada cosa que dice Joyce, las montañas son las montañas que están cerca de Dublín, muchas frases se refieren a una canción irlandesa popular, esas cosas no hace falta entenderlas para entender el texto. El texto, como toda gran novela, tiene valores universales, como en este caso es la sensación de familia, de religión, de patria, el sexo, el deseo, entonces esos son valores que da igual las referencias más o menos cultas que tenga el libro. Es verdad que el libro está hecho en un paralelismo con un texto homérico, con lo cual ya le confiere una cierta complejidad, pero se puede leer perfectamente sin necesidad de saber que el primer capítulo se llama Telémaco, ni saber qué le pasó a Telémaco cuando esperaba a Odiseo en Itaca. Yo creo que lo que quiero explicar en este curso es o enseñar la manera de leerlo sin frustrarte. Hombre, yo creo que seguramente es una de las cinco grandes novelas de la historia y para mí el ejercicio literario más arriesgado, valiente y completo de cuanto se han escrito, porque el Ulises tiene varias partes, pero tiene muchas novelas dentro de la novela, tiene muchos estilos, tiene, como sabéis, es la historia básicamente de un personaje, Leopold Blum, que pasa durante el 16 de junio de 1904. Y es una vida normal, no pasan grandes cosas, un señor que va a un entierro, compra una carta, va a un baño turco, bueno, no sé si, ahora no se conseguirá la normal, estamos hablando del año 1904, pero va a un pub, se emborracha y todo esto pasa mientras su mujer tiene un afer con otro señor en su casa. Esto es lo que pasa a grandes rasgos en la novela, pero el Ulises tiene la virtud de ser la novela de lo cotidiano, no es una novela de la burguesía, como sucede con, por ejemplo, con Proust, no es una novela como Los Miserables de la pobreza, sino es la clase ciudadana, media, digamos, las cosas que le pasan a los personajes en un día normal, en una ciudad pequeña, como es Dublín, donde siempre te acabas cruzando con alguien que conoces. Y eso es el Ulises, cómo conseguir hacer, de una historia en la que no pasan grandes cosas, hacer un libro que tiene cientos de estilos, cientos de parodias y cientos de mensajes, digamos, en el subtexto. Una vez que uno entra en el Ulises, y yo lo he leído varias veces, como muchas veces, y cada lectura voy cogiendo como un ángulo nuevo, una pista nueva, y a mí eso me produce mucho placer. Pero sobre todo, la cantidad de parodias y de lecturas del mundo literario que hace el Ulises, lo que te hace es entender mejor y ser mejor crítico literario, me parece a mí. No es tanto que entiendas mejor la novela en general, sino que, por ejemplo, hay un capítulo donde parodia la novela romántica. La novela romántica de principios del siglo XX, que era bastante mejor que la de ahora. Y con esa parodia, que él hace exagerando, digamos, amanerando su prosa, pues descubres un poco los pecados de un tipo de literatura, no solo la romántica de entonces, de aquel momento y de hoy. Eduardo Lago y yo al principio, más adelante Antonio Soler, Jordi Soler, Antonio Garriga Vela, Tuo Marcos Giral Torrente, montamos una orden joiciana para venerar el Ulises. Que, sorprendentemente, se llama del Finnegan's, no por Finnegan's Wake, sino por un pub que estaba ahí, en Dalky, que se llamaba el pub Finnegan's. Y entonces, esta orden es una orden un poco irreverente, incluso con el propio Joyce. Como sabéis, en Bloomsday, el 16 de junio, en Dublín, todo el mundo se disfraza de eduardiano, se hacen lecturas en la calle muy ampulosas, nosotros vamos vestidos de nosotros, y hacemos el recorrido al revés. Digamos que acabamos en la Torre de Martelo, donde empieza el Ulises, a veces comemos el queso absurdo ese de pan con gorgonzola que se come Leopold Bloom, pero lo hacemos muy irreverente, no bebemos tanto, bastante algunos, unos más que otros, digamos que yo soy de los que más, pero se trata de hacer un día jocoso, y digamos que la única parada imprescindible, aparte de la Torre de Martelo, es tomarnos una Guinness en el pub de los enterradores del cementerio de Dublín, que dicen que está la mejor Guinness de Dublín, y que forma parte del capítulo 6 de Ulises. Y entonces es una especie de homenaje a nuestra manera, de Ulises, y luego, un poco a la manera de la Orden de Toledo de Buñuel, nos vamos expulsando, dimitiendo, y entonces es una orden, digamos, guadianesca que se crea y desaparece, siempre existe, siempre está latente, nunca acaba de desaparecer, y siempre está en nuestras vidas.